Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si aún no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole click al botón rojo en la parte de abajo. Con una ceremonia en el día de hoy, fue anunciada la nueva camiseta de la selección Colombia en Tokio. Con 12 jugadores de la tricolor, Adidas presentó la nueva indumentaria para ser usada en la Copa América de este año y las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Según la marca alemana, el nuevo uniforme tiene un diseño inspirado en las texturas que han bordado la historia del país y que han hecho de productos nacionales íconos mundiales. Franjas azules que atraviesan su parte delantera, cuello en B y números rojos serán las principales características de la camiseta de local para la selección que viene acompañada de pantaloneta azul y medias rojas. Aún quedaría por estrenarse la camiseta de visitante. Los valores son de 189 mil pesos para hombre y mujer. Luego de hacerse pública la nueva piel de la tricolor, llegaron los memes y aquí te dejamos los más divertidos. ¿Te gustó la nueva camiseta de la selección Colombia? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.